En el Ministerio de Agricultura de la Nación se va a realizar una reunión extraordinaria de coordinadores nacionales de la reunión especializada de Agricultura Familiar del Mercosur con la particularidad que esta reunión ya cuenta con Venezuela como miembro pleno y también venimos trabajando con Ecuador y Bolivia como socios próximos a la incorporación y bueno, concretamente hemos decidido, o se ha decidido en el ámbito del Mercosur que como Argentina tiene la próxima Presidencia Pro Tempore acompañe a entrar en este ejercicio de reuniones y de trabajos técnicos a la Presidencia Pro Tempore que tiene Venezuela en este momento y esto es lo que va a suceder hoy aquí, esta reunión especializada de Agricultura Familiar del Mercosur ya tiene 10 años de trabajo en los que hemos acordado y hemos avanzado en muchas políticas activas del sector que garantiza la seguridad y la soberanía alimentaria en los países de la región en un marco regional de encuentro como es el Mercosur de trabajo de políticas para aprovechar y capitalizar esta oportunidad que tiene la región en el mundo de ser abastecedores de alimentos pero sin descuidar lo que es el abastecimiento interno. Nosotros tenemos una gran expectativa como política de gobierno, como política de Estado Venezuela en los últimos años ha dado una gigantesca redistribución de lo que es su renta petrolera invirtiendo esos recursos en una política sostenida de apoyo, financiamiento, creación de infraestructura de agrosoporte en todo lo que es el campo agrícola venezolano. Nosotros hoy en el marco del Mercosur y nuestra incorporación plena al Mercosur nosotros vemos una potencialidad enorme de incorporación con nuestros productos de agricultura tropical y el intercambio permanente de los productos que nosotros no producimos. ¡Gracias!